El color de la piel importa tanto, ¿por qué un apellido nos hace distintos? ¿Por qué le ponemos precio a todo si a la muerte no llevamos de nada? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente sola entre la gente? ¿Por qué no le importa a nadie comprenderse? ¿Por qué tanta prisa por vivir, tanto miedo de morir? ¿Por qué mi casa es el mundo, mi techo es el cielo? Mi Dios es la vida, amar es mi querido Y quiero ser libre, vivir como el viento que va a todas partes y no siente miedo ¿Por qué el color de la piel importa tanto? ¿Por qué un apellido nos hace distintos? ¿Por qué le ponemos precio a todo si a la muerte no llevamos de nada? ¿Por qué? Mi casa es el mundo, mi techo es el cielo, mi Dios es la vida, amar es mi querido Y quiero ser libre, vivir como el viento Y quiero ser libre, vivir como el viento que va a todas partes y no siente miedo Mi casa es el mundo, mi casa es el mundo Mi casa es el mundo Mi casa es el mundo Y quiero ser libre, vivir como el viento que va a todas partes y no siente miedo